¡Gracias! ¿Por qué? Porque como todo tiene un estilo, cada una le pone su estilo, pero al ser tan igual todo... Sí, los números que se han hecho, ¿no? Sí, los números que se han hecho... O sea, un mágine ha hecho todo lo que... No sé, ha quedado un número puntual. ¿Has visto los objetos? ¿Y la bola que da vuelta? ¿Y el ascensor? ¿Lo que se ha fundido en la luz? Está muy curioso. Hay dos magos que se han experimentado... Sí, sí, yo vi en la foto del... ¿No tienes unałemza... ...no tienes una Uhr... Esa que estáis rotando mucho que esté tan bien. Entonces también nos hemos visto en esta mañana. Vamos a hacer la fabuleta de todas las hechas que se han hecho. ¿Y después de nosotros? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.